Bueno, ahora vamos a ver a J-Kan y Lego. Ajá, sí, yo no sé de eso. Yo no sé de eso. La gente se fue a coger un 5, está como asfixia de mi Lee. ¿Qué está pensando? Si es un solo mapa, el Fortnite es un solo mapa. Está pensando y es que mapa acá. Ah, off-field. Ajá. Bueno, pues sale Lego con su palco y J-Kan usando a Cheek. Ajá, comienza la Copa Grav. Ajá, haciéndole spacing, jugándole spacing, con approaching spacing. Eso es lo que es. Ajá. Pero qué pasa, que J-Kan se ha visto todos los matches de todo el mundo aquí. Más de 900 horas de mi Lee Panameño, se los conoce para arriba y para abajo. Ajá. Eso, la porquería. Ajá, regresan al neutral. ¿Qué hace Ale? ¿Qué hace esa porquería? No sé quién le estaba pegando allá. Creo que era Donald. Saludos a Donald, que tiene que estar viendo el torneo seguramente. Vamos a ver. Ajá. Vaquer, neutraler, dash, buscando el combo. Nada, que le saca el stop, vale. Ajá, confeti, el Grav. Uff. Eso fue con Sniper. Vamos a ver, regresan al neutral de nuevo. Ya va J-Kan andando por dos stocks. Tranquilamente. Vaquer. Ajá. Pero no hace nada. Qué mal recovery ese. Uptil. Eso. When there. When. Down there. There, sí. Regresando al neutral. Bien el Shine ahí. Ajá, down there. El Grav. Buscando el... El Regrab. Grav de nuevo. No puede hacer. No lo continúa. Neutraler. Pincho. El Grav de nuevo. Vaquer y eso es todo. Y Vaquer nuevamente para la humillación. Por lo menos se fue. Le sacó un stock ahí. Eso. Bien, ve. El Anzatec. De los dioses. Vaquer y le saca otro stock. Para... No irse tan humillado. Ajá. Le pegó a Donald allá abajo. Ajá. Se van ahora al Final Destination. Al destino final Ya estamos en el top 8 Espérate que aquí me equivoqué En el score Ahora sí, disculpen Ahora sí, está correcto Uy, qué porquería Con el off smash Lo saca J.K. Ajá Vamos a ver Pero qué pasa, yo pienso que Era como el off smash Buen edge guarding Otro stock más para J.K.A. Ahí Un poco de pinchos en el suelo Eso, el shine La porquería no lo puede seguir Hace bien el DI J.K.A. Después del pilar combo Vamos a ver, vamos a ver Down throw Dash Grab Down throw Down throw Ajá Lo steal Ajá, bien El front smash de Falco Otro stock más Vamos a ver qué se puede hacer aquí Uy, bien leído Un millón ¿Qué pasó ahí? Bien Ay, 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 tiene chance Si aprieta el foco, te tiene chance Y hace un buen approach Pero, que va Se le trabó el control ahí Ay, guíndese Eso Le sacó un match El Lego Y eso quedó grabado para la historia Y allá la gente le está sacando macho a J-Kan Eso es inaudito Inaudito no, inédito A la gente que se le está volviendo un 8 Un Chao Min, los dedos con el control Ahí está, al Yeras emocionado En el chat Pero, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Cuando J-Kan pierde viene con sangre en los ojos Y entonces quiere esbaratar a Raimundo y todo el mundo Y acuérdense que este juego está Es el mejor de 5 Mmm, mmm, GG ¿Qué combazo le hizo ahí? Chava, tendrá que tomarse una bebida De Fortnite, loco ¡Ajo! ¡Ajo, mamá! ¡Y aquí! Haciendo el chill pressure Bunker Ajá, el dash Para levantarlo El combo de los puercos La puercada El down air, ¿y qué va? Nada que hacer aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Qué combazo, compa! ¡Qué combazo! ¿Pero ven? ¿Los cuatro estoquearán? ¿O no los cuatro estoquearán? ¡Ay! ¡Cuatro estoque, señor! ¡Para la humillación! ¡Eso también quedó grabado! ¡Yo me quedé mudo! Mientras estaba viendo el cuatro estoque ¿Qué va? Se quedó fuera de la tormenta La tormenta está cerrando, señores El ojo del huracán Ajá, ¿qué va? El trompo no sirvió ahí Ajá, ¿qué va? Sangre en los ojos Ahora, Leo, ¿qué pasó ahí? ¡Ay! ¡A la vida! Se fue con Chushiloft ¡Vamos a ver, eh! Está en el neutral game Ahorita mismo Ajá, el throw ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tiene chance! ¡Ahí se le resbaló el dedo! ¡Ay! Pero no capitalizó un porcentaje ¡Nada! Y regresan los dos a tener dos stocks Ahí se nos pidió update ya Ahora sí Ajá, el throw Intentándole L para continuar Pero que va, no puede Regresan al neutral Se van al borde Ajá Viene El follow-up de Yeika Muy bien Y capitaliza un stock Así que Quédase la mata, puerco Vamos a ver si la puede hacer La técnica del yeguero ¡Mmm! ¡Ay, ay, ay! Ajá Vamos a ver Están en el neutral Vamos a ver Está haciendo el pressure ahí Ale, ¿qué va? Pero ¿qué va? No encuentra munición Ajá Uy Munición para la Scar Confetti ¡Ay, qué va! No puede hacer El edgeguarding Y se acabó esto 3 a 1 Para Yeika ¡Ay, sí! No puede hacer